Mi Amargo Cascabonito voy cantando guayayay Cascabonito voy tocando negrita Cascabonito voy tocando guayayay Cascabonito voy cantando negrita Desde que yo te conocí guaymita Mi corazón yo te entregué mi vidita Desde que yo te conocí guaymita Mi corazón yo te entregué mi vidita Cascabonito voy cantando guayayay Cascabonito voy tocando negrita Cascabonito voy tocando guayayay Cascabonito voy cantando negrita Y esto es Valzomito Cascabonito La pesadilla de grupos sonideros En Tlaxcala, cumbia, barrio Cumbia Cascabonito, voy cantando guayayay Cascabonito, voy tocando negrita Cascabonito, voy tocando guayayay Cascabonito, voy cantando negrita Desde que yo te conocí guaymita Mi corazón yo te entregué mi vidita Desde que yo te conocí guaymita Mi corazón yo te entregué mi vidita Cascabonito, voy cantando guayayay Cascabonito, voy tocando negrita Cascabonito, voy tocando guayayay Cascabonito, voy cantando negrita Grupo, cumbia, barrio Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido